¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierta y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? ¿De pronto puede aparecer? ¿Podría estar enfrente de mí? Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? ¿O tú, oh, oh, tú? Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? ¿O tú, oh, oh, tú? Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El príncipe ¿Quién será? ¿Y quién me va a llevar a volar? En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que mate dragones Este amor es tan sencillo Abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú, oh, 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 tú? Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, oh, 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 tú? Tal vez eres tú, oh, tú, oh, tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, oh, oh, tú? ¿Acaso eres tú, oh, tú, oh, tú?